De última hora, el gobierno de Venezuela anunció la ruptura de las relaciones con Perú, primer país en reconocer a González Urrutia de la oposición como presidente electo de Venezuela. Por otra parte, María Corina Machado confirmó que seguirá su lucha junto al pueblo venezolano. La líder opositora le dio las gracias a Costa Rica por ofrecerle asilo político a ella y a Edmundo González Urrutia tras la solicitud de cárcel que hizo hoy el presidente de la Asamblea, el chavista Jorge Rodríguez. Machado reiteró que su prioridad es la protección de sus seis colaboradores asilados a la Embajada de Argentina en Caracas. Además, Venezuela cerró su espacio aéreo a Panamá y República Dominicana, dos países en los que la gente hacía escala para poder entrar a Venezuela ante la ausencia de vuelos directos. Copa Airlines incluso anunció que la suspensión temporal de vuelos inicia mañana miércoles. ¡Suscríbete al canal!